¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo tiempo de Jalapa de mi corazón. El día de hoy les quiero comentar que me encuentro en la Feria Internacional del Libro Universitario 2023, aquí ubicada en la Casa del Lago, a un costado de Lagos, el dique. Como pueden ver, me encuentro muy bien acompañada de la Maestra Judit, quien es Coordinadora General de este evento. Maestra, primero pues preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Hoy pues muy emocionada, muy emocionada. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias a la audiencia. Y bienvenidos todos a la Feria Internacional del Libro Universitario 2023. Maestra, coméntenos qué vamos a encontrar en esta Feria Internacional del Libro. Tenemos una programación muy amplia, son cerca de 370 actividades. Tenemos un horario ahora ampliado de 10 de la mañana a 21 horas. A partir de las 21 horas, en el foro abierto de la Casa del Lago, hay actividades artísticas todos los días. Todo mundo está invitado. Y bueno, tenemos una feria muy particular porque este año está dedicada a Centroamérica y el Caribe. Tenemos un foro académico con un tema que interesa al mundo entero, que es Fuentes y Fronteras, Migración, Cultura y Derechos Humanos. Tenemos foros, jornadas, conversatorios, más de 150 presentaciones de libros. Hoy es un día muy especial porque tenemos un concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la orquesta más antigua del país y le dedica el concierto a Centroamérica y el Caribe. Es el concierto inaugural de nuestra feria. Los queremos invitar. Hay un conversatorio previo a las 7 de la noche y a las 8 y media inicia el gran concierto. Aquí en la Casa del Lago hoy vamos a tener a la dichosa Laura y a Eduardo el Dichoso a las 5 de la tarde. Y ya llegó Ana Clavel para presentar por desobedecera a sus padres. La inauguración de la feria, la gran inauguración es mañana, sábado, sábado, anótenle por ahí, sábado 13 de mayo a las 5 de la tarde. Tenemos invitados especiales de 11 países, tenemos la presencia de 6 en la feria y el saludo, por supuesto, del resto. Todo mundo está invitado. La feria está abierta del 12 al 21 de mayo en Casa del Lago, en el hermosísimo y hospitalario barrio del Dique y en la unidad de artes. Que además tenemos una comunidad estudiantil del área de artes muy entusiasmada y participa de diversas formas en la feria. Y tenemos 12 subsedes más a lo largo de la ciudad, por supuesto, concentrada más hacia el centro. Maestra, coméntenos por último, ¿hay alguna red social en donde las personas puedan ver todo lo que va a ver, todo el itinerario? Claro que sí. La programación actualizada al momento está en www.uv.mx-filu. www.uv.mx-filu. Tenemos app que pueden descargar en sus dispositivos móviles, que son Filu 2023 para Android y para iOS. Tenemos también redes sociales, las más populares, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, tenemos canal de YouTube. Y bueno, pues estamos por todas partes y les pedimos que ahí donde vean Filu 2023 compartan la información. Porque es una fiesta para todos. Es una fiesta que la Universidad Veracruzana impulsa para que sea una red de promoción de la cultura del libro y la lectura, pero también de la cultura con letras mayúsculas. Muchísimas gracias, maestra, por estar el día de hoy con nosotros. Esa es una atenta invitación porque también es un excelente plan para este fin de semana, para que visiten la Feria Internacional del Libro Universitario. Recuerden, en la Casa del Lago, como pueden ver, hay muchas redes sociales y muchos lugares en donde podemos ver todo el itinerario, estar en contacto de lo que está pasando. Hay YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí van a poder estar encontrarnos. Dígame, maestra. Y también les quiero decir que tenemos una venta especial este sábado 13, venta especial todo el día por el Día de la Madre, el Día del Maestro. Y el día 20, sábado también, tenemos venta nocturna. Así es de que vengan por todos esos libros que están buscando. Acá los van a encontrar. Y trabajadores de la Universidad Veracruzana tienen crédito para comprar sus libros. Muchísimas gracias, maestra. Pues ahí están todas las oportunidades para que usted venga y encuentre el libro que más les guste y qué les parece.